Bienvenidos una semana más a este vuestro espacio y os vamos a dar comienzo con todos los temas de actualidad un montón de cosas y bueno pues muy interesantes todas ellas ya sabéis que en verano hay actividad para todas las edades, para todos los gustos y para todo así que vamos a hacer un recorrido por todas las novedades que ofrecemos esta semana y vamos a comenzar, bueno yo personalmente felicitando a Pepe este pedazo de persona, de cámara, de todo así que ha cumplido años y bueno pues es para celebrar lo que son ya bueno si lo puedo decir porque está muy orgulloso de haber cumplido sus 60 años y bueno pobre del que no lo cumplamos verdad así que es muy importante y cumpliendo años que es buena señal bueno pues felicidades Pepe así que un pequeño reportaje de su cumpleaños que lo hemos celebrado este año con amigos en el hamburguesería la casa de la patata que es un sitio muy bonito, nuevo porque ya son muy conocidos y es ya emblemático en toda la fecha no puede faltar la casita de la patata y nosotros allí nos hemos comido un buen patatón hemos apagado, bueno Pepe ha apagado su vela que era un 6 nada más, le hemos quitado el 0 y bueno fenomenal ahí disfrutando de buena compañía y una exquisita tarta de Trollano que vaya tarta, un tartón de yema buenísimo y de su nueva pastelería del centro de Marbella así que buenísimo todo y bueno sobre todo también ese champán ese champán tan rico que ya no lo presentaba María Dolores que bueno pues de naranja, naranjita natural muy bueno todo, bueno pues nada feliz cumpleaños Pepe con este reportaje queremos pues desearte que cumpla muchos más ¡Gracias! 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 ¡Y siempre lo será! ¡Bravo! ¿Qué trabajito te ha costado apagar las 60 velas, eh, Pepe? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!